Quieras en tu habitación Es las del mundo exterior Mil conciertos en tu imaginación Adrenalina y mucho sudor Naufragas en un mar de vacíos Quieres ahogar tu frustración Olvidas los problemas cotidianos Ahora tu mundo es una canción Conciertos en tu habitación Sin levantarte del sillón Conciertos en tu habitación Tú la guitarra y el corazón Conciertos en tu habitación Conciertos en tu habitación Conciertos en tu habitación Tú eres el único espectador Guitarras encendidas Queman tus manos Guitarras que solo existen En tu imaginación Ardiendo estalla tu sangre Incandescente tu corazón En tu alma mil heridas Suena con fuerza otra canción Conciertos en tu habitación Conciertos en tu habitación Sin levantarte del sillón Conciertos en tu habitación Tú la guitarra y el corazón Conciertos en tu habitación Conciertos en tu habitación Tú eres el único espectador Llega Ahí va Ardiendo estalla tu recuerda No Conciertos en tu habitación, sin levantarte del sillón Conciertos en tu habitación, tú la guitarra y el corazón Conciertos en tu habitación, conciertos en tu habitación Conciertos en tu habitación, tú eres el único espectador Conciertos en tu habitación, sin levantarte del sillón Conciertos en tu habitación, tú la guitarra y el corazón Conciertos en tu habitación, conciertos en tu habitación Conciertos en tu habitación, tú eres el único espectador Conciertos en tu habitación, conciertos en tu habitación